Antes de iniciar, asegúrate de estar suscrito al canal y tener las notificaciones activas. Al final, si el relato es de tu agrado, regálanos un me gusta. ¡Comenzamos! La Bruja del Cerro Mi nombre es Elizabeth, y esta historia ocurrió en mi familia hace ya muchos años. En diciembre del año 1965, Antonia Márquez, quien fuera mi abuela, se encontraba embarazada de quien fuera su primer y único hijo varón. En ese tiempo, las cosas no iban nada bien para mi abuela, y para sumar la desfortuna, mi abuela hizo enemistad con una mujer a quien toda la gente llamaba la bruja del pueblo. Se decía que aquella mujer se dedicaba a la magia negra, y es que no solo su aspecto físico la delataba, también sus acciones y las maldiciones que lanzaba contra quienes ella consideraba sus enemigos. Pues en aquel rancho, muchas personas sufrieron de sus ataques, y la pasaron muy pero muy mal. Incluso algunos murieron. Y yo no podría asegurar esto que les comento, pero eso es lo que se decía en aquel pueblo. Así pues, mi abuela Antonia tuvo un problema con la supuesta bruja. Estefana se llamaba aquella horrible mujer. Y el problema que tuvieron fue derivado de malos entendidos. Mi abuela Antonia, a sabiendas de que esta mujer Estefana le gritó aquella tarde del pleito, que se arrepentiría de haberse metido con ella, mi abuela no lo tomó muy en serio el que la bruja le amenazara. Sin embargo, las cosas no se quedarían así. Pasaron algunos meses, y la gente se olvidó de aquel chisme de la pelea entre mi abuela Antonia y Estefana. Un día la mujer llegó a las puertas de la casa de mi abuela, según ella en son de paz. En sus manos, ella llevaba algunos panes que le regalaría a mi abuela en señal de reconciliación. Y aunque mi abuela se mostró desconfiada, terminó cediendo y comiendo de aquellos panes que le resultaron verdaderamente deliciosos. Ella los comió todos aquel día. Y por la noche, comenzó a sentir como si por su garganta pasaran objetos filosos. Ella experimentó como si aquellos fueran alfileres desgarrándole justo en la garganta. Además de eso, mi abuela comenzó a escuchar voces que provenían de todas partes y a tener sensaciones extrañas en su cuerpo que le hacían sentirse muy enferma. De inmediato, mi abuela, sabiendo el historial y la reputación de Estefana, sospechó que le había hecho brujería. Así que, decidió consultar a otra persona que conocía y que se dedicaba a la magia blanca. Fue esa persona quien le confirmó a mi abuela que Estefana efectivamente le había hecho un trabajo para matarla. Sin embargo, esta mujer le aseguraba a mi abuela que no debía preocuparse porque ella haría lo posible por ayudarla. Aunque eso sí, ella no sabía si habría consecuencias para el bebé que mi abuela esperaba en su vientre. Pasaron los días y los meses y mi abuela parecía estar bien, pero de pronto sintió un dolor que le atravesaba el vientre. Era un dolor indescriptible, ella temía por su hijo, así que decidió consultar a la persona que supuestamente le había ayudado a quitar dicho mal. Esta persona le informó que su vientre había sido atravesado de forma inclinada por una especie de aguja. También le confirmó que el bebé estaba con vida, pero no sabía en qué condiciones de salud se encontraba. Y así, contra todo mal pronóstico, un fuerte dolor sacudió a mi abuela. Aquel dolor era provocado por unas horribles contracciones. El bebé, quien sería mi padre, estaba por nacer. Dicen que ese día hubo un eclipse, porque el cielo se oscureció por completo, y las vacas, los cerdos, los perros y gallinas del rancho, comenzaron a gritar muy alterados. Los gallos desconcertados cantaban para que el sol saliera. El aullido de los perros hacía que la piel se estremeciera. Mientras tanto, en aquel lugar del parto, mi abuela gritaba de dolor. Ella seguía sintiendo muy fuerte aquella aguja en el vientre, lo cual hacía aún más difícil la labor del parto. Finalmente, después de una hora, el cuarto donde nacería mi padre, se llenó misteriosa e inexplicablemente de humo, como si se estuviese incendiando aquel lugar, y entre aquellas penumbras, se escuchó por fin el llanto del bebé que acababa de nacer. Y la partera, al recibir al pequeño en sus brazos, vio como el estómago de mi abuela se movía de una forma muy extraña. Ella asumió que otro bebé podría venir en camino. Sin embargo, aquella mujer partera vio como enseguida de que mi padre nació, nació también otra criatura extraña de aspecto rojizo. Su forma no era como la de un humano. Esta parecía ser alguna clase de demonio o alguna aberración a causa de la maldición que Estefana había puesto sobre mi abuela. Aquella criatura, al nacer, salió corriendo de la habitación arrastrándose. La partera y mi abuela quedaron completamente horrorizadas. Y cuando la noticia sobre esta criatura se esparció, se creó una histeria colectiva que produjo miedo y perturbación entre los habitantes de aquel rancho. Las personas armadas salieron a buscar aquello que nació junto a mi padre. Pero todo sin tener éxito. Solo el olor a azufre quedó esparcido en el ambiente. Y con los años que pasaron, mi padre fue creciendo. Pero con él, cosas sobrenaturales comenzaron a ocurrir desde entonces. En especial cuando se casó con mi madre. Porque nos platicaba ella que mi padre tenía en el cuerpo dos extrañas cicatrices que él había tenido desde que nació. Estas cicatrices tenían forma de alacrán. Una de estas se encontraba al lado izquierdo y encima del corazón. Y la otra en el costado derecho. Dando así sentido a la aguja que mi abuela sentía y que tenía atravesada en el vientre cuando estuvo embarazada. Fue también mi madre, quien varias veces llegó a ver un perro que parecía tener fuego en los ojos. El cual merodeaba constantemente en la casa. Y múltiples ruidos también en la casa se escuchaban. Se escuchaba como si alguien arrastrara cadenas. También había apariciones de fantasmas, entre otras cosas. Así el 27 de diciembre de 1999. Una tarde fría y lúgubre. Mi padre falleció en condiciones completamente desconocidas y extrañas. Y se cuenta que el día que él se encontraba en la morgue. Los vecinos que no sabían de su muerte. Lo vieron sentado en la calle. Con su típico cigarro en la boca. Y con su sonrisa enigmática. Aún en estos días. Hay quienes siguen viéndolo caminar. Fumando y pensativo. Y sé que todas las cosas sin explicación. Que ocurrieron en su vida. Desde su gestación hasta su muerte. Fueron debido a la maldición de Estefana. Maldición que lo siguió durante toda su vida. Hasta el momento de su muerte. Con esto termina mi relato. Espero que les haya gustado. Les mando muchos saludos. Embrujó a su profesor. Sé que muchas personas no creen en los temas de la brujería. Y estoy de acuerdo con ellos. Pues entiendo que la mayoría de las personas. Creemos solamente en las cosas que hemos visto. Por mi parte. Yo soy creyente de la brujería. Por una situación de la que fui testigo. Cuando estudiaba en la universidad. En aquellos años. Mis amigas y yo. Éramos unas jóvenes bastante atrabancadas. Nos gustaba hacer muchas locuras. Sobre todo a mi amiga Diana. Ella si no tenía límites. Y era bastante aventada. Parecía no tenerle miedo a nada. Ella estaba obsesionada. Y enamorada de uno de los profesores. El de literatura específicamente. Aquel profesor. Llamado Mariano. Era si muy atractivo. Joven. Traía un carro bonito. Y muchas de las alumnas. Las personas pretendían. O soñaban con la idea. De ser amantes de aquel hombre. Que aparentemente era perfecto. Sin embargo. Él era casado. Y tenía dos hijos. Con una mujer. Que en realidad. No era muy bonita. Y Diana. Pretendía. Más que una noche de pasión. Con aquel profesor. Ella estaba de verdad. Obsesionada. Con aquel hombre. Nosotras. Lo tomábamos. Muy a broma. Cuando ella alardeaba. Que un día. Al precio que fuera. El profesor. Se quedaría con ella. Y un día después de la escuela. Como de costumbre. Solíamos reunirnos. En una tiendita. Que estaba justo enfrente. Para beber algo. Ese día. Nos hizo un comentario. De que había conseguido. Un libro de rituales. De brujería. Y algunos artículos. Para lograr amarres. Y que con ello. Pretendía hacerle. Unos trabajitos. Al profesor Mariano. Y a su esposa. También. Para separarlos. Para que así. Por fin. El profesor Mariano. Se fijara. En ella. Diana. En sí. Era la más bonita. De nosotros. Tenía. Muy buen cuerpo. Y ni necesidad. Tendría. De andar. Tras el amor. Del profesor Mariano. Pero ella. Era caprichosa. Y cuando se le metía algo en la cabeza. No había fuerza que le hiciera ceder. Esa tarde. Le dijimos mi amiga Mónica y yo. Que. Esas cosas. Solo eran charlatanería. Y que no servían. Y que lo mejor. Era que se olvidara. De la idea. De enamorar al profesor. Y mejor se dedicara. A pasar las materias. Que debía. Del cuatrimestre pasado. Diana. Diana no tomó muy bien los comentarios. Y de inmediato. Nos mostró algo que sacó de su mochila. Eran dos muñecos de cera. Uno de color rojo. Y otro negro. El rojo tenía en el rostro. Una fotografía del profesor. Y pequeños cabellos incrustados. Que ella. Había logrado conseguir también del profesor. El muñequito de color negro. Tenía forma de mujer. Y tenía varios alfileres encajados. Y del cuello. Estaba rodeado con un hilo rojo. Diana con tono burlesco. Dijo que ella también tenía algunas dudas. Diana con tono burlesco. Dijo que ella también tenía algunas dudas. Respecto a la magia. Pero que no perdía nada. En probar con la brujería. Para así tratar de amarrar al profesor. En una de esas igual y le funcionaba. Mónica y yo sacadas de onda. Nos despedimos y nos fuimos a casa. No le dimos mucha importancia a las cosas. Que Diana estaría realizando con su supuesta brujería. Pues no creíamos en eso. Pero debo contarles que al siguiente mes. Por parte del director de la universidad. Recibimos la noticia de que lamentablemente. La esposa del profesor Mariano. Había fallecido en un accidente de auto en la carretera. Ella también era una profesora de una escuela primaria. Y había ido a tomar unas capacitaciones fuera de la ciudad. Y cuando venía de regreso. A su auto. Se le salió misteriosamente una llanta. Así que perdió el control y se volteó. La mujer lamentablemente no sobrevivió a los fuertes golpes. El profesor Mariano no fue a dar clases en dos semanas. Y Mónica y yo nos volteamos a ver cuando escuchamos aquello. Y notamos a Diana también algo asustada. No sabíamos qué pensar. Porque era probable que la brujería estuviera dando resultados. Pero también debíamos aceptar que todo fue cosa de casualidad. Cuando le preguntamos a Diana acerca de sus brujerías. Ella dijo que no comprendía qué estaba pasando. Pero esa noche. Fuimos todos los del salón a darle el pésame al profesor Mariano. Y Diana. Al verlo no dudó en abrazarlo mucho. Yo sabía de inmediato que las cosas no andaban bien. A Diana en el fondo. Le daba gusto porque ahora. Tenía el camino libre para que el profesor se fijara en ella. Y cuando Diana con un tono extraño nos contó que. Ahora el profesor estaba disponible. Y que ella no perdería la oportunidad de conquistarlo. Nos prometió que seguiría haciendo los rituales del supuesto libro. Para ver si ahora el profesor si le hacía caso. A mí en lo personal se me hizo muy desagradable la actitud de Diana. A Mónica también. Así que nos empezamos a distanciar de ella. Los días siguientes a Diana se le veía muy arreglada en las clases. Y cuando tocaba la clase del profesor Mariano. Ella se desabrochaba la blusa. Haciendo dejar ver un pronunciado escote. Y con eso y con la brujería que estaba haciéndole al profesor. Pronto comenzaron los rumores. De que el profesor y Diana se estaban viendo escondidas fuera de las clases. Esa relación era una barbaridad. Y les juro que no es mentira. Pero un día. Nos tocó verlos a la salida de las clases. Besándose en el auto del profesor. Quien pronto enloquecería. Y se olvidaría de que su esposa habría muerto recientemente. Con eso confirmamos que la brujería de Diana. Era real y que estaba haciendo estragos. Cuando el chisme de aquel romance llegó al director de la universidad. El profesor Mariano sería despedido y vetado. Fue despojado de su posibilidad de dar clases. Al menos en las universidades de la ciudad. Esto complicaría muchísimo su situación económica. Haciendo que las cosas con Diana. Poco a poco comenzaran a ir muy mal. Al profesor ya lo veíamos muy poco. Pues no la andaba pasando del todo bien. Y con Diana la relación se volvió demasiado tóxica. Ella lo celaba demasiado. Y se volvió extremadamente posesiva. Pues el profesor se la llevó a vivir con él. Y no le gustaba que el profesor saliera sin ella. Tampoco le gustaba cuidar de los hijos del profesor. Así que pronto su relación comenzaría a irse a declive. Tenían constantes peleas. Y Diana se comenzó a enflacar mucho. Ella se le veía muy rara. Es como si su alma se estuviera pudriendo por andar metida en cosas oscuras. Pronto nos enteraríamos de que Diana se consiguió un amante con quien se veía escondidas del profesor. Y cuando éste se enteró, se separó de Diana y se fue a vivir a otra ciudad donde pudo retomar su trabajo dando clases en otra universidad. A la fecha han pasado poco más de 10 años. Y por lo que se sabe, el profesor Mariano poco a poco encontró un mejor equilibrio en su vida. Y ahora ha de estar bien, y seguramente feliz, lejos de todas las cosas tristes y oscuras que vivió. Por otra parte, Diana, ella no le fue tan bien. Y los planes no le salieron como ella esperaba. Tal parece que el karma comenzó a afectarle y a hacerle pagar. Pues el amante con el que engañaba al profesor, también lo estaba trabajando usando brujería. Y éste, después de enterarse de aquello, un día repentinamente se fue y nunca volvió. Después, cada amor que Diana encontraba no le duraba nada o la terminaban engañando. Y pronto, misteriosamente, ya nadie quería estar con ella. Todo el tiempo se le veía sola. También perdió su empleo, y en todos los aspectos de la vida le empezó a ir de forma terrible. De verdad le fue muy mal. Al final, la corrieron de su casa porque su madre la descubrió matando animales para hacer brujería. Diana, después, comenzó a andar con un chavo que le gustaba mucho el alcohol y las drogas. Por ende, Diana también le fue tomando el gusto al vicio. Esto los fue degradando mucho, al punto que solo vivían para drogarse. Ellos vivían juntos en un departamento a un par de colonias de distancia. Y lamentablemente Diana y aquel sujeto no tuvieron un final feliz. Pues una mañana, uno de los vecinos reportaría con la policía, que del departamento donde vivía Diana, se desprendía un fuerte aroma a carne podrida. Era un aroma insoportable. Cuando los agentes entraron, encontraron los cuerpos de Diana y de aquel hombre, semidesnudos. La autopsia revelaría que habían consumido de una sustancia que los intoxicó. Al parecer, los engañaron vendiéndoles alguna droga adulterada que los terminaría matando. En aquel lugar que era una habitación oscura, había imágenes y artículos que dejaban ver que la pareja se dedicaba a seguir haciendo trabajos de brujería. Al final, las malas prácticas de vida y de brujería, llevaron a Diana a forjar su camino a la perdición, a la miseria, a la muerte. Y ella hubiera evitado todos esos males, si no hubiera sido seducida por la curiosidad de hacerle brujería a su profesor. Si tú quieres compartirnos un relato, puedes enviárnoslo al correo rlmiedo.com o bien al número de WhatsApp que encontrarás en la descripción. Brujería y traición Hola Diego, agradezco a ti y a la comunidad por permitirme compartir mi experiencia con ustedes. Yo viví un caso muy desagradable que involucra envidia y malos deseos. Y en esta historia entenderán que muchas veces el enemigo puede estar muy cerca, tanto que muchas veces pasa desapercibido. Todo comenzó hace 12 años, cuando yo estaba en la prepa. En ese tiempo conocí a la que supuestamente era mi mejor amiga. No mencionaré nombres por respeto, así que la llamaremos Karen. Y a mi parecer teníamos una relación de amistad muy bonita, y convivimos tanto que prácticamente éramos ya como familia. Sin embargo, para mí Karen era una gran amiga, pero creo que había algo que yo no alcanzaba a percibir. Pero para mi abuela y para su intuición, era muy difícil que algo se le escapara. Mi abuela siempre me decía que tuviera cuidado con Karen, y que no la involucrara demasiado en mis cosas, porque había algo en ella que no era bueno. Yo en verdad quería mucho a Karen, pero en el fondo, con el tiempo, algo también me decía que no todo andaba bien con ella. Y es que Karen y yo empezábamos a salir a fiestas y reuniones, y poco a poco nos fuimos involucrando en un círculo social, en el que todos nos conocíamos bien, y aparte teníamos amistades varias en común. Así que fue un tiempo de mucha actividad social. En una de esas fiestas, conocimos a un chavo al que llamaré Gustavo, con el que comencé a salir, y el cual se hizo mi novio poco tiempo después. Aquí es importante resaltar que cuando Karen se enteró que me hice novia de Gustavo, ella se molestó mucho conmigo, y sin razón aparente, me dejó de hablar. Al principio la relación con mi novio Gustavo era muy linda. Él no causó buena impresión en mi familia, pero yo seguí con él. Meses después yo quedé embarazada, y para ese entonces, yo ya había salido de la preparatoria. Y recuerdo también que cuando Karen se enteró de mi embarazo, se quedó como si no lo podía creer, y se irritó demasiado, al grado que ni siquiera me felicitó. Había algo que le molestaba mucho de mi relación, pero yo no sabía qué era. Pero pese a las dificultades, mi novio Gustavo y yo, estábamos felices, y decidimos que en lo que podíamos hacernos de algunas cosas, temporalmente viviríamos juntos en casa de su mamá, y así fue. Todas las tardes cuando Carlos trabajaba, yo me quedaba sola y para ocuparme, salía a caminar, para distraerme y porque me lo recomendaron para el embarazo. Una tarde de agosto, la cual recuerdo muy bien, cuando iba de regreso a casa, una vecina de la mamá de Gustavo se me acercó, y me preguntó casi afirmando que si yo era la nuera de Doña Martita, y novia de Gustavo. Yo le dije que sí, y ella se presentó conmigo. Recuerdo bien su cara de preocupación, y noté también que traía unas cartas en su mano, además que con un tono de preocupación me dijo, no tenía el gusto, pero quiero hablar contigo. Te parecerá raro, y no sé si tú creas en estas cosas, pero yo soy practicante de la lectura de cartas, además de que estimo muchísimo a tu suegra, y su familia. Quiero decirte que hoy por la mañana, recordaba la buena noticia que me compartió tu suegra, de que tendrán un bebé. Por favor no le cuentes a nadie lo que te voy a decir, confío en que tú te quedarás con esto que te diré, y te lo digo, para que guardes tus precauciones, y estas cosas se tienen que decir, pero sin que tú me lo pidas, te voy a echar las cartas. Así que me gustaría confiaras en mí, y pasemos a mi casa. Prometo no quitarte mucho de tu tiempo, su casa quedaba sobre la misma cuadra, y ya antes había yo visto a esa señora en un par de ocasiones, así que acepté por curiosidad su invitación. Ya dentro de su casa, nos sentamos, y sobre la mesa aquella señora, encendió un sirio, y comenzó a barajar las cartas. Cerró los ojos, me pidió que cortara el mazo, y después de un par de movimientos sobre aquellas cartas, comenzó a decirme, Las cartas me muestran a la muerte, desafortunadamente tu novio va a fallecer, me muestran también a una mujer pelirroja, esa mujer te hizo un trabajo, o algo para que pierdas a tu bebé, ella no quiere que nazca, esa misma pelirroja le hizo un trabajo también a tu novio, ella quiere quedarse con él, y yo sé que tú sabes bien quién es esa mujer, porque ella, ella está muy cerca de ti. Las cartas también me muestran que vas a rehacer tu vida, con un hombre muy alto y delgado, a él no puedo verle la cara, ese hombre ya te ama, y va a amar a tu hijo como si fuera suyo, además, tendrás un segundo hijo con él. En ese momento me cayó el 20 de todo aquello, pues Karen era pelirroja, y de cierta manera sus actitudes desde que yo inicié mi noviazgo con Gustavo, justificaban todo lo que aquella señora me había dicho en la tirada de cartas. Cuando terminamos le agradecí y me retiré muy pensativa, empecé a recordar muchas cosas que me habían parecido raras en su momento. Recordé que una vez, Karen fue a visitarme a casa de la mamá de Gustavo, y yo la pasé a la sala, pero ella insistía que quería ir a la habitación donde dormíamos mi novio y yo, obviamente yo me negué. Recordé también que una ocasión vi en el teléfono de mi novio un mensaje de Karen, pero nunca leí lo que decía por respeto y por confianza, tampoco nunca le pregunté. Recordé también que una mañana un olor horrible nos despertó a Gustavo y a mí. Ese olor era muy fuerte como de algo echado a perder. Y al levantar la sábana, estaba parada en medio de los dos una de esas mariposas negras que la gente llama ratones viejos, de esas que dicen que anuncian la muerte. Otro recuerdo que me vino a la mente es que ella nunca me había dicho algo lindo sobre mi bebé. Nunca mostró emoción o felicidad, como normalmente una amiga lo demuestra a tan bonita noticia. Era evidente la envidia y sus malos deseos hacia mí y a lo que yo tenía con Gustavo. Además de esas cosas que me venían a la mente, también ella me llegó a contar que le gustaba mucho lo de la santería y que su familia hacía trabajos para conseguir ciertas cosas usando brujería. Semanas después de lo que la vecina me dijo, yo ya casi no tenía contacto con Karen y Gustavo empezó a tener unas actitudes diferentes conmigo. Ya no me hacía caso, no hacíamos nada juntos y hasta había noches que él no llegaba a dormir. Ante eso que Gustavo hacía, lo cual no era nada de mi agrado, yo decidí regresarme a vivir a casa de mis papás y terminé la relación con él. En ese tiempo empecé a ver en redes sociales que descaradamente Karen ponía fotos donde salía con Gustavo en actitudes comprometedoras y así fue que comprobé que él me había sido infiel con ella y él nunca había querido aceptarlo. Un mes después él me llamó y me contó que su mamá lo había llevado a hacerse una limpia porque él sentía que se moría. Había tenido muchos malestares extraños y sobre todo porque su cuerpo olía muy feo a pesar de que se bañaba muchas veces al día. Me contó que al acudir con la curandera ahí se enteró que Karen lo había trabajado y que él entendía entonces por qué solo tenía ojos para ella. Él aceptó la infidelidad y me pidió perdón muchas veces. Llorando, él me pedía una segunda oportunidad pero yo le dije que no y quedamos en que el cuidado del bebé lo tendríamos los dos. Yo en verdad de corazón lo perdoné y quedamos en muy buenos términos. Recuerdo que la última vez que tuvimos contacto él me hablaba y yo sentía su tono de voz, su actitud, así como si se estuviera despidiendo y eso me preocupó mucho y me dejó súper triste. Yo nunca le dije ni a él ni a nadie lo que su vecina me había dicho, así que sin querer la vida ya me había preparado para lo que supuestamente se veía venir. Dos días después de aquel último contacto con Gustavo, él falleció trágicamente y no alcanzó a conocer a su hijo. Yo me enteré tres días después de que él falleció. Hasta la fecha su familia jura que esa noche me buscaron por todos lados y que habían ido a buscarme incluso a mi casa y que me llamaban sin parar. Pero no me encontraron por ninguna parte. Esa noche por mi lado yo siempre estuve en mi casa en compañía de mi familia y ni mi celular ni el teléfono de mi casa o el timbre sonaron. Ahora pienso que la vida tuvo una buena razón para que así pasaran las cosas. No tuve tiempo de despedirme de él en su funeral pero tuve la oportunidad de hacerlo en vida y eso me ha dejado siempre muy tranquila. Ese día que me enteré de su muerte recuerdo que me caí de las escaleras y el doctor me diagnosticó amenaza de aborto y por resultado me dejó en cama. Ahí caí en cuenta que por tercera vez la lectura de cartas era cierta pues en aquella se decía que mi bebé corría peligro además de la infidelidad de Gustavo y su muerte. De Karen con el tiempo ya no supe mucho y fue mejor mantenerla muy lejos de mi vida porque sé que ella nunca estará bien con nadie no era una persona capaz de ser feliz y no sé si ahora ella esté pagando algún karma por lo que hizo pero todos sabemos que esas cosas al final siempre se pagan y muchas veces el precio es muy caro incluso con la vida. Yo soy muy fiel creyente de Dios y encomendé la vida de mi bebé y la mía en sus manos ahora mi bebé ya tiene ocho años y el hombre alto y delgado que mostraban las cartas como podrán adivinar es actualmente mi esposo es un buen hombre que ama a mi hijo como si fuera suyo además del segundo hijo que ya tenemos. Cabe resaltar que mi esposo y yo nos conocimos mucho antes de que yo anduviera con Gustavo y siempre nos gustamos ya había un cierto cariño entre nosotros pero nunca se había concretado nada hasta ahora y si supieran cuántas coincidencias tenemos nuestras mamás y hermanas se llaman igual somos los terceros de cuatro hijos nuestros primeros apellidos son iguales y no sé si crean en el destino pero yo estoy segura de que él es el hombre que la vida me tenía y por todas las cosas que se me dijeron en aquella tirada de cartas y por la manera que fueron ocurriendo las cosas ahora ya no soy incrédula del tarot nunca las he pedido ni siquiera aquella vez pero respeto mucho este tipo de creencias aún así nunca me gustó saber lo que iba a pasar en mi vida fue un proceso doloroso en el que tuve mucho miedo pero al final la vida siempre termina por sonreírnos espero encuentren interesante mi experiencia agradezco la oportunidad de compartirla para el canal les mando muchos saludos si te ha gustado este relato por favor regálanos un me gusta eso nos ayudará bastante a crecer también si quieres que tu historia salga en este canal házmela llegar al correo rl miedo arroba gmail.com o al whatsapp que verás en la descripción sin más nos vemos en el siguiente vídeo un saludo Gracias.